Pero no de sangre unidos, por la misma madre de hermanos, pero no de sangre unidos, por la misma madre de hermanos, de la misma madre. Unidos por la misma madre Pero no de sangre Unidos por la misma madre Pero no de sangre Unidos por la misma madre Saca la cuadra Me da sin cuadra Fecha la cuadra Más me ladra Abra la puerta Tan grave como Más me ladra Abra la puerta Como la cara Tras veces se abre Lo que le dice Mema, me amar y abraza No vas así a la tibia Saber como va a la tibia Abra así a mi hijo Como la cara Yo soy la vida Así no rara Saber 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 No 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 La Jornada No 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 Tengo que representarlo, mi mano con la vara Y no es que nadie me para Y no me descansar, cuando me alcanzara Acostumbrar a ganar un nuevo Y la otra es la espalda De protegerlo en la primera Pero si un poco no me desigara Cuando yo me callara, me callara Cuando yo soy yo, no me paraba Tengo una cola, tengo una gas, si se me volara No sé por qué no tengo nada Pero si un poco no me desigara Un más, una mano tan cara Y no es que nadie me quedó Otra vez más me pasara Te manchará, en la gle de la artigo Te manchará, para si nunca meしまaba Para decir que si este beso buscara, luchas a respirar, para decir que mire que soy la misma madre de la humanidad. La humanidad no sabes que me aprenderá, no lo que va a ser cortante con una persona. La humanidad no disfrutara, porque tengo que decir que el mejor de él nunca se volviara. La humanidad no disfrutara, porque la humanidad no disfrutara, para decir que el mejor de él nunca se volvió. La humanidad no disfrutara, porque el mejor de él nunca se volvió. Unitos con la misma madre, hermanos, de sangre, hermanos, per uno de sangre. Unidos con la misma madre Eternatos perno de sangre Unidos con la misma madre Y apartarnos perno de sangre Unidos con la misma madre Eternatitos perno de sangre Por la misma madre De pantilleros somos hijos de la calle Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre De pantilleros somos hijos de la calle Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Y de los, por la misma madre De pantilleros somos hijos de la calle De pantilleros somos hijos de la calle En los valles, traen palas como graves Soledad predisposición Es pleno traves y os de marreís Bosque, los sueños, los Dios, los adormeños no lo quiso, quien se puso el mundo, si no sale en el camino, si no sale en el camino, se puso tanto que se le agujo la zorra, así es como el sueldo, el caballero, si no son preciosos, yo vale, no piso, para mi, vos, uno, padre, mi hermano, salio de la calle, la joven, 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 en mi, oggi, se puso, salio de la caballo de los sabores de la calle, la joven, la joven, la joven, la joven, la joven, jardín, de nuevo, creo que con el marcho en mi, vos, como el caballero, y en mis camisetas no tienen absolument, cuándo pueden ser atrás, se hicieron como el listano, si no ser자를, no dijeron lo que fuera verdad, si no quiere que esto vaya en mi carrera, O si sabes yo te dios a la cadera, que te dios a la cadera, en mi casa, que paso. Soprovisado arriba en las calles, a la mina, sin la celda, donde caen malo como remiso. Y yo me lo he proviso, que Dios te decía yo no lo he de decir que es el que es el que pasa. Haz alemanjero, haces vacío, para si no quieres, me vale, que pasa en el que pasa. Que si ya te lo escuchas y después que dile Listerio, trípalo, misterio, sí, déselo Hermanos de la muerte Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Unidos por la misma madre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre Hermanos, pero no de sangre Unidos por la misma madre Hermanos, pero no de sangre 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 ¡Suscríbete al canal!